Entregado el tranvía de Ayacucho, lo que sigue ahora para el metro es la puesta en operación en 2016 de dos cables aéreos más que llegarán a la sierra y al 13 de noviembre, oriente de Medellín. Las nuevas líneas también se convierten en una especie de dificultad por superar, pues el metro deberá mejorar su capacidad que hoy está al tope. Llegará toda esa carga de la zona centro-oriental a otra de las líneas del metro y necesitamos mayor capacidad, o sea que es brindarle un buen servicio a los usuarios. En los siguientes cuatro años, la nueva administración también tendrá el reto de lograr que el gobierno aporte unos 80 mil millones de pesos para la construcción del cable El Picacho y del tranvía de la 80, que costaría 2 billones 400 mil millones de pesos. La ciudad tiene que lograr consolidar un sistema integrado de transporte al 100%. Quienes más pagan para moverse hoy en la ciudad son los que menos tienen. Eso sí que genera brechas sociales profundas. La conexión ferroviaria entre el Valle de la Urra y el de San Nicolás para conectar a Medellín con el aeropuerto José María Córdoba antes de 2020 es otro proyecto metro que sigue los pasos de las ciudades más importantes del mundo.